Pues de ahí me nació como las ganas de empezar a hacer mi música. No tenía quien me hiciera los beats, no tenía quien me hiciera nada. Entonces, pues también me dediqué a aprenderle a la producción. Llegábamos a fiestas de que nos habían llamado y tenían otra música completamente. Y teníamos house y otras cosas. Y llegábamos nosotros así de que venimos a rapear. Ya después saqué mis primeras rolitas y todo, pero no les hice mucho. Me daba miedo así de que me enojaba si los escuchaban. ¿Por qué? No sé, me enojaba. Era como mi diario. No, me hicieron dudar porque sí me aventé en la carrera de producción musical. Sí, estudié producción musical porque me hicieron dudar la de que... ¿Sabes que deberías dejarlo como hobby? Deberías ver otras cosas. Y anduve pensando de que arquitectura o algo así. Bueno, una noche que estaba ahí con frío, pues, y así. Y dije, sí quiero esto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Aquí estamos, ya saben, ya saben, ya conocen esta pared, ya conocen todo este rollo que estamos en la Holy House. Muchas gracias por haber sintonizado otra vez este canal aquí en YouTube. Quiero recordarles, como les he comentado cada vez que comienzo un video, que todas estas entrevistas estarán subiendo también en Spotify como tipo podcast para que también las puedan estar escuchando ahí en su carro. Por si no tienen la oportunidad de verlos en YouTube, pueden estarlos checando en Spotify. Así es que este video también va a estar ahí. Vayan y chequenlo. Y síganse suscribiendo. Denle ahí este click en la campanita para que salgan las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Y el día de hoy, el día de hoy tengo a un compa, a un buen amigo que ya habíamos cuadrado ahí una entrevista, pero algo sucedió y aquí tenemos la segunda parte de cosas de la vida. Así es que quiero dar la bienvenida al buen Navix. Navix, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien. Ya sabes, un gustazo. Bienvenido a la Holy House. Muchas gracias a la pared. Sí, ya. El arte aquí está muy perro. Sí, sí, sí. La verdad es un gusto tenerte aquí en el canal. Gracias, hermano. Igual que como con Tega. Cosas de producción, ¿verdad? Es que pasa, es que sí pasa de la nada. Sí, sí, sí. Luego les vamos a comentar ahí lo que sucedió. Todos les contamos. Pero amigo, muchas gracias por estar aquí. No, a ti, a ti, hermano. ¿Y qué te parece si echamos un poquito de plática para que des a conocer tu proyecto? Yo, güey, tú pregúntame lo que quieras. Ah, muy bien. Muy bien. Aquí contesto todo. ¿Sí? ¿Votarías por Morena? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no es cierto, no es cierto. No te creas, no. Política aquí no, no nos interesa. Sí, no. No, no. Muy bien, amigo. A chambearle, a chambearle. Bueno, Navixt, igual, este, a la mayoría de la gente que he estado aquí de invitados en el canal, los he conocido gracias a nuestro querido Mau. Ahí les mandamos un mensaje a Mauco, que fue el que, este, fue el que me abrió las puertas aquí de la Holy House. Y hemos estado conociendo a muchos artistas. Ustedes también los han conocido, han escuchado su música. Y uno de los, de los artistas también ahí que ha ganado esa canción de Préndele, está aquí el buen Navixt. Aquí andamos, aquí andamos. Entonces, cuéntanos, mi viejo, ¿cuánto llevas? No, primero, primero, preséntate. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Me presento, yo soy de Hermosillo, soy, pues, soy el Navixt, Iván. ¿De Hermosillo? De Hermosillo, de la mera H, de ella. Y, pues, 24, tenemos 24 ahorita y, pues, aquí andamos rompiéndola. Muy bien, yo no sabía que eras de Hermosillo, bro. Sí, sí, sí. Bueno, sí me habías comentado esa vez, pero no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba que eras de Hermosillo. ¿Y cómo empezaste en esta onda de la música urbana y todo ese rollo? Pues, desde morrito, la neta, así desde chiquito. Pues, bueno, o sea, le empecé escuchando de que el Dragon Ball Rap y cosas así, el Porte y todo eso. Y, pues, ya se me hizo como... Me llamó mucho la atención la manera de expresarte, ¿no? En las rolas y todo, cómo plasmaban ahí. O sea, no era como pura música, pues, era de que letra dura y así. Porque, aparte, en España escribían versos acá, de que Nach, todo eso. Y, pues, de ahí me nació como las ganas de empezar a hacer mi música. No tenía quien me hiciera los beats, no tenía quien me hiciera nada. Entonces, pues, también me dediqué a aprenderle a la producción. Y, pues, nada, este... Pues, ahí le hemos metido. Desde ahí, desde... Eso fue más o menos a los 12, te digo. Ah, ok. Ya como a los 15, 16, me animé a empezar a escribir y todo. Y, pues, ya después saqué mis primeras rolitas y todo. Pero no, no les hice mucho. ¡Ey! Me daba miedo así de que me enojaba si los escuchaban. ¿Por qué? No sé, me enojaba. Era como mi diario y de la nada leía. O sea, lo hacías más para ti. Sí, mucho. No, era muy personal. Sí, o sea... ¿De qué escribías? Uy, yo creo que empecé la letra escribiendo de amor. Así, de que ya... Sí, bien morrita, ¿no? A los 12 años me dejó. Sí, de que mi primera letra hasta una amiga sí me ayudó a corregirla y todo. De que no seas cursi. Sí. ¿Qué es eso? No, pero sí. Sí, ya sé, yo llorando. Sí, sí. No, pero, este, como de amor y así... No sé, no sé de la neta. Pero, pues, ahí me expresaba, ¿no? Ahí soltaba todo. No, de la neta. ¿Y cómo comenzaste a encontrar de lo que querías empezar a armar? El género, las letras, la lírica y todo ese rollo. Pues, yo creo que el género siempre he estado como en los... O sea, en hip hop y así, por esos lados. Pero ya cuando le empecé a dar como... O sea, un punto, un concepto ya fue, yo creo, en un proyecto que se llama Del 96, que hice. Che que se me entuma hasta en los ojos, traer dos taches, rebotando la nuca y sin baches. Turruca dice, wow, un gallo listo pa' show. Si no hay pisto, no hay flow. ¿Qué administro yo, güey? Túmbate el rollo, babe. Che que te conecte. De aquí hasta Monterrey, no hay gol que se nos ponga enfrente. Algo diferente. Este, en ese proyecto ya como que empecé a experimentarlo. Me gustó mucho que empezara a combinar hip hop con funkcito, con jazzcito, ¿sabes? Con ese tipo de cosas. Y, pues, de ahí ya dije como de, me gusta variarle, pero creo que mi base está aquí en el hip hop, en el rap, pues. Y, pues, así le seguí. Ok. ¿Tú estás metido específicamente solamente en pura letra tú? ¿O también produces? ¿También te gusta producir beats y todo ese rollo? Sí, ando también, ahí traemos varias personalidades. Ah, ok. Eres un fragmentado. Sí. No, pues, sí, ando como bam, bam. Estoy haciendo, ahorita, ando produciendo varios, este, durotes ahí. Y, pues, nada. Ahí le, le, o sea, yo me echo mis beats. Y, pues, también le meto la parte de mezcla, masterización, todo ese. ¿Cómo fue el proceso en el cual tú dijiste, yo quiero ser, ¿Tenías un plan B, un plan A? Un plan A, un plan B. O sea, algo en cuestión de estudiar. Sabemos que lo de la, la mayoría de la gente, o sea, que se entra en la música, pues, como que tenías un plan de, si no funciona. El, el de, el de repuesto, ¿no? Ajá, exactamente. Pues, no. Pues, no, bam. Imagínate, de chiquito quería ser científico loco y luego quería jugar en la NBA, siempre le ha tirado así como de cosas bien locas. Ok. Y luego me gustó la música, fue como, pues, no. No, me hicieron dudar, porque sí me aventé la carrera de producción musical. Ok. Sí, estoy de producción musical, porque me hicieron dudarla de que... ¿Si quieres? Sí, no me dijeron de que, no, sabes que deberías dejarlo como hobby. Deberías de ver otras cosas y anduve pensando de que arquitectura, algo así. Ajá, ajá. Pero no. Dije, Nel, 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 Nel. No, 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 lo siento, maestra, lo siento. Le fallé, pero, pues, aquí andamos. Creo que no le fallé tanto, wey. Vamos bien. Y en la cuestión familiar, ¿cómo fue eso? ¿Encontraste apoyo o fue difícil? Sí, no, sí, siempre, siempre. Sí, qué chido, eh. Sí, no, la verdad es muy, muy chingón eso, porque, pues, siempre ayuda mucho que alguien esté, no, hay mínimo, aunque no te estén ayudando directamente, el sí, sobresazlo, a ver qué pasa ese. La confianza que te dan. Sí, 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 sobre todo, ¿no? El que dices, bueno, ya, lo más duro acá de que la familia, pues, ya lo tengo, pues, ahora me voy a lanzar yo, ¿no?, para demostrarles también de que, que sí se arman. Mira, el, el año pasado, eh, prácticamente yo, como yo conocí un poco de lo que hacías, pues, fue por el proyecto Adera 5.1, en el camp, este, que, no sé, no sé, dime tú, ¿entraste desde el principio o fue después, no? Sí. Tengo entendido que fue después, ¿no? No, fui, sí, fui artista invitado. Fui artista invitado. Fui artista invitado. En Adera 5.1, capítulo 4, véanlo, búsquenlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo fue el acercamiento aquí a, a la Holy House, aquí a Adera 5.1? Pues, desde un principio, este, yo conocí a Michael y a Mauco. Ah, ok. Este, yo conocí a Mauco por un sello ahí, una disquera en la que estuve, independiente y todo, y ahí nos, nos conectaron y, pues, hicimos una, un remix también, ahí está, si lo quieren buscar. Este, está muy perro, la verdad me gusta. Pero hicimos ese remix y, pues, nada, nos llevamos bien, empezamos a, o sea, como que, pues, seguimos haciendo cosas juntos. Y luego por él conocí a Michael, que resultó que vivía ahí también en Toluca. Ajá, sí, sí, sí. Ajá, entonces, pues, fue como, pues, andamos haciendo lo mismo y no nos conocíamos ni nada, nos conocimos ahí en su estudio y todo. Y, pues, nada, bien chingón. O sea, ya de ahí, pues, salió esto de Área 5.1 y un, así, me acuerdo que estaba ahí en la casa y fue como, me llegó un mensaje de Michael. Así de que, hey, jálate aquí a, a la Hall y estamos, este, varios haciendo música y todo. Y yo dije como, ah, bueno, pues, voy a ir a, a ver qué show, a ver si sale algo. Y, güey, de que llego y de la nada todos grabando, no sé, de la nada me empiezan a grabar y yo como, eh. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Es por el COVID, es por ese día, eh. O me veo acá de que vengo a robar. No, pero ya. Sí, sí, sí. Obvio me explicaron de que, pues, estaban haciendo el reality y todo el show. Y yo dije, ah, no, pues, fregón, me aviento. Y sí, pues, así, así fue como, como me hicieron. Fue, fue cuando salió, ¿qué rola? ¿Dónde tú estuviste? ¿Dónde estuviste? Este, salieron las de, las tres finalistas, las Péndele, este, California y. Ok, ok, ok. Sí, güey, ese. De hecho, estuve en dos capítulos. Uh-huh. Salgo en dos, salgo en el tres y en el cuatro, pero, pues, hasta el cuatro ya. Porque ese día llegué en la tarde y ya estaban grabando todo. Ok. Sí, 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 porque me acuerdo que, eh, pues, eres parte de la rola ganadora, ¿no? De la de Préndele. Pero bueno. Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de cuando se fueron a Cancún a grabar, ¿no? Sí, 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 sí. Qué loco. Este. Muy bueno. Pero llegas, llegas aquí a la hall y ves todo el, el show, todo el americatengue. Y, ¿cómo te sentiste? No sé, ya habías, ya habías trabajado con tanta gente, no lo habías tratado tanto. ¿Cómo fue trabajar con tanta gente? No, pues, o sea, la neta, con tanto, o sea, es que sí, sí, me gustó mucho porque creo que todos los que estuvieron involucrados ahí traen como la idea de, de hacerlo a lo grande, pues. Ajá. Y la neta es la estar trabajando con gente así, que todos traen ideas, que todos están haciendo posas todo el tiempo y todo, pues sí te, te hace como, ¿sabes qué? Pues yo también voy a poner mi, mi máximo y pues fue, estuvo muy chingón, la verdad es que me sentí muy cómodo, o sea, ya, pues no conocí a nadie más que a Mauco y a Michael. Exacto. Y ese día pues conocí al Dupe, conocí al Flox y pues nada, carnales ya, un shoutout, un saludo a todos allá en Monterrey. Ah, sí que ahorita están en Monterrey, ¿verdad? Ahorita están en Monterrey. Por allá. Y pues nada, así fue, así fue y súper bien, la neta, la vibra de trabajo de todos, muy, muy chingón. Oye, me pongo a pensar, ¿por qué te viniste de Mosillo a Toluca? Eso sí, ya fue familia, ya, porque de hecho, o sea, estuve en el Mosillo, luego viví un rato en Guadalajara y luego ya me fui a Toluca, pero sí, fue por la chamba de mi, del jefe. ¿Cuánto tiempo llevaste en Toluca? Este, ya 11 años. O sea, ¿a quién Toluca empezaste a, a toda la cuestión de la música? Bien, sí. Sí, 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 sí. No, sí, sí. O sea, experimentarle y así, pues en Guadalajara de que con el micrófono del rock band me grababa. Pero sí, neta. Pero ya bien, 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 de que pues me hice mi microfonito, queda todo, este, sí, ya fue acá. Y luego, por ejemplo, ¿cómo eran tus planes el año pasado, en el 2020, que fue muy caótico? Ajá. Este, luego entras a Área 5.1, que yo creo que también ha de haber movido muchas cosas, o sea, para bien. Sí, claro. Hablo para bien. ¿Cómo, cómo fue ese año pasado, en cuestión de tu trayectoria musical y cómo fue un parteaguas Área 5.1 en eso? No, pues fue, la verdad es que sí fue un cambio, ¿no? Fue algo que no esperaba, o sea, no estaba dentro de mis planes, porque te digo, ese día me llamó así, me marcó y pues todo pasó, ¿no? Bueno, pero fue un cambio muy, o sea, muy para bien, la verdad es que el año pasado, gracias a la vida, pues la verdad es que muchas personas batallaron, eso estuvo muy feo, pero a mí me fue bien, o sea, en cuestión musical, en cuestión todo, la verdad es que gracias a todo se fue acomodando. Y eso es algo que me gusta también, porque como que se me han ido acomodando las cosas bien, este, hago algo acá y se acomoda otro proyecto, hago ese proyecto, se acomoda todo, entonces pues trato de ir aprovechando esas oportunidades, ¿no? Que van saliendo y todo, y pues esta fue una oportunidad muy chingona de conocerte, digo, a pura gente talentosa, así que, pues igual los hermanos acá, de conocernos acá. Sí, sí, sí. O sea, de todo salió eso, ¿no? Y pues, este, pues muy bien, la verdad es que... Sí, ha sido muy, muy curioso todo, todo, es como una cadena, ¿sabes? Es como una cadena, porque igual yo prácticamente, pues conocí a Mau hace seis años, lo he comentado en varios videos, lo conocí hace seis años cuando estaba empezando en, que van y YouTube y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando le comenté de este proyecto, este, le dije, oye, otra entrevista, no, Simón, todavía no salía, era 5.1. Después sale, era 5.1, me comenta y me dice, láncate a entrevistar a todos, ¿o qué? Sí. Y dije, no, pues obvio. No, pues sí, o sea, sí, y ahí, pues conocí a Michael, a mí, ¿no? O a Johan, este, sí, a Juan Johan, este, a John Dupe, y así, pues he empezado a conocer, y mira, tú estabas ese día ahí. Ahí andaba, ahí andaba cotorreando, ¿no? Sí, pues sí, que fue Johan, ¿no? Creo que fue el Johan el que dijo. Sí, de hecho, llegó el Johan y fue como, ¿qué onda? Este, andaba un compa acá, te entrevistamos, y yo, pues. Pues bueno, vamos a darle. A darle, pues sí, sí, sí. Sí, 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 cómo no. Pero bueno, este, de las, de estas relaciones salen cosas chidas, entonces. No, vamos, siempre, siempre, sí. Y ahora, en tu proyecto personal de trabajo, perdón, en tu proyecto de música, este año, ¿cómo has estado trabajando? O sea, acabas de sacar una canción. Acabamos de sacar una canción en un proyecto ahí que traigo con un homie, el Danny Boy, un shoutout. Este, no, muy talentoso igual, mi, mi loco. Y hicimos como este conecte de, tenemos estilos muy diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, un día nos juntamos y fue como, ¿sabes qué? Hay que armar un proyecto. Bueno, le mandé un mensaje de que, ¿sabes qué? Estaría chingón armar un proyecto de, que tuviera como guitarrita, este, que fuera pues tu rollo, mi rollo, le metemos acá caballos, algo así, loco, loco, loco. Y ya, pues, literal, este, salió este proyecto que se llama Sad Locos. Y, pues, sí, lo estrenamos hace un año, el 14 de febrero. Y este 14 de febrero volvimos a sacar otra rolita que se llama Luces Azules. Luces Azules. Muy buena, ¿eh? Muy buena rolita ahí está ahí en Spotify. Pueden escuchar. Y, pues, muy bien. La verdad es que les ha gustado. O sea, se ha visto el recibimiento muy, muy, muy bien. Y, pues, sí, acabamos de estrenar ese proyecto. Y, pues, en lo, o sea, todo ahí nos hemos estado moviendo en un colectivo también que se llama Loto. Y, pues, ahí andamos este loco, el Danny Boy, el Derry, un shoutout. Y, pues, yo de que también ando haciendo mi música ahí. Y, pues, nada, o sea, andamos moviéndole, andamos haciéndole. Sí, porque también acababa de salir, bueno, ganaron, se acabó el reality de Camp 5-1. Ganamos. ¿Fuiste parte de Prendele? Ahí tienes ahí una pequeña estrofa cantando ahí. Ganan y el premio era que iban a grabar un video musical, ¿no? El premio era que iban a grabar un video musical. Y, de repente, yo estaba viendo las historias y ya estaban en Cancún grabándose. De repente, todos viajando para Cancún y que, oh, qué locos. O sea, eso es eso. Que fueron a grabar allá, ¿no? El video de Prendele. Prendele. Aprovecharon ahí de Young Stars también. Sí, ándale, los Young Stars sabían que la andan rifando, güey. Sí, sí, la verdad. Qué buena rola, la neta, qué buena rola, qué buena rola. No, o sea, sí me imaginaba que salieran proyectos chidos. Pero no me imaginaba que salieran tan rápido, ¿sabes? O sea, o sea... Ajá, sí. Sí, sí, sí. Porque, pues, sale Young Stars, California, Aprendele. Sí. Sacan rolas así, los Cypher, este... Sacaste rola tú, sacas rola sepia. Sí. Si empiezan a sacar un bombardeo de rolas de, eh, cámara, cámara, cámara. De la nada, sí, güey. Sí, dejen. No, pues, es que estamos dominando. Aquí hay que... Y eso está chido. Vamos por todo. ¿Qué plan tienes para este año? Este, UTA... Los que se puedan. Los que se puedan y más, ¿no? Este, pues, el plan para este año es seguir sacando rolas así... Muy seguido. O sea, es... Rolas ya... También con lo del video, también, o sea, dar el siguiente paso visualmente y empezarle a meter, pues, todo esto. Como el de luces azules, también el videíto, este, ahí, pues, está ya más... Con más calidad, ya más producido. Ya la queremos meter más a eso. Entonces, pues, eso se viene. Muchos proyectos ahí, este, por parte del Navix. Y... ¿Colaboraciones aquí con Ares 5.1? ¿Colaboraciones, colaboraciones? Pues, sí. De hecho, traigo una rolita ahí con el Mauco. ¿Mento? Sí. No sé si... No sé si pueda decir. No, pero está muy, muy, muy buena. Y sí, hizo ahí un remixillo medio house. Ok. Entonces, puede que salga. Tenemos que planearlo bien, pero... Esa rolita está. Y, pues, nada. Viene también un proyecto de mi parte, este... De ocho rolitas. Ok. Que quiero ir sacando. Y, pues, más aparte de cosas, ¿no? Que voy a estar sacando ahí colaboraciones también con otras personas. Este... Pues, nada. Se viene muy duro. Se viene muy duro este año. ¿Qué es lo que quieres dejar de ti y de tu esencia en cada canción? Puta. Me gustaría que... Bueno, a mí me gusta, ¿no? Que digan como... Ah, es el Navix. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo plasmo eso? Sí. O sea, si yo busco en Spotify Navix, ¿qué voy a encontrar? A mí, nada más. No va a salir nadie más. No hay nadie más. No. Aparte está raro, ¿no? No, hombre. Sí. Este... Pero... Vas a encontrar rap. Vas a encontrar... Este... Hip Hop. Vas a encontrar trap. Vas a encontrar un poquito ahí también como de... Pues, reggaetoncito, pero no tan acá. Y... No sé. O sea, me gusta hacer... Me gusta experimentarle. Me gusta hacer de todo. Pero yo creo que mi base sí se queda como en lo urbano, en el hip hop. Bueno, hip hop, no sé. O sea, ya hay un pedo ahí con lo urbano, y no sé. Y... Y en la... En la cuestión un poquito más personal, eh... Que este... Yo creo que es una de las pocas preguntas que se hace. Pero, pues, el nombre del programa se llama Punto de Quiebre. Y puede ser para bien o puede ser para mal. O sea, no es así como que... Ah, ¿dónde lloraste? No, tampoco. O sea... Claro, sí. Donde me puse... Sí. Puede ser para bien o puede ser una anécdota muy chida realmente donde dijiste... Oh, eh... ¿Qué... ¿Qué está pasando? O sea... Este... Sepia contaba de su entrada a Área 5-1. Mauco en su debut. O sea... Diferentes cosas. Otros sí han contado cosas un poquito más perso. Difíciles para ti. ¿Cuál crees que haya sido? Puta, sí. Tengo varios. La neta. Pero... Yo creo que el punto de quiebre para mí fue... Hace unos años de que ya cuando empecé a darle bien... Este... Pues los viajecitos. Que te vas al evento acá, al evento allá. Que de la noche ya... Estás durmiendo nada más ahí en el sillón. O sea... Te hace un chingo de frío. Eso. Yo creo que ahí fue cuando... O sea... Sí hubo un punto en el que pues... Viví varias cosas así de que... Buenos eventos. Muy buenos eventos. Muy malos eventos. Así de que... Llegábamos a fiestas de... Que nos habían llamado. Y... Tenían otra música completamente. Ok. Y teníamos que... House y otras cosas. Y llegábamos nosotros así de que... Este... Venimos a rapear. Ah, ok, ok. Tercero sé. A presentarse. Y dije... No, y pues éste que... Ay, no. Como que... Sí. Como que no iba el mood, ¿no? No. Nada, nada, nada. Y pues no sé. Varias cositas así que... Pues te digo... Como que me fui adentrando más y... Este... Pues igual te digo... Me tocó conocer a varias personas que... Yo admiro... Admiro, admiraba... Este... Admiro... Y... Y no sé. Como que esas experiencias... Y te digo... Estar ahí... Fue un día que estaba... Bueno, una noche que estaba ahí de que... Con frío, pues. Y así. Y dije... Sí, quiero esto. Ok. O sea, no esto, pero... O sea... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Claro, claro. Que entras ahí en el decir... Bueno, o sea... Sí. Vale la pena. O sea, sí, sí. Exacto, ¿no? O sea, de que... Con frío, pero te ríes, ¿no? Sí, sí, sí. De que dices... Ah, sí. No, sí, no. O sea... Y la verdad es que las cosas... Desde ese entonces para acá... Se han ido mucho mejor. Sí, claro. No cualquiera soporta... Lo que significa... Estar en la música. La verdad... De cualquier género. En cualquier género... Se pasan momentos buenos... Se pasan momentos malos. Hubo algún momento en el que dijiste... No, ya no quiero. Voy a ser arquitecto. Maestra. Sí. Siempre sí. No, este... No... Como tal, no. Yo creo que siempre he querido... Siempre he querido, la neta. Siempre he tenido esa de que... Pues lo voy a armar. O sea... Me gusta mucho, pues, expresarme. Me gusta mucho experimentar con los sonidos. O sea, ayudar a otras personas. De que impulsar. Armar otros proyectos. Todo eso me gusta, pues. Y la neta sí quiero dejar mi huella. Así de que en MEX, así... Y si se puede, obviamente mundial, ¿no? Ok. Pero, pues, sí quiero dejar mi huella de que en MEX, de que ya nada, este cabrón... Siempre estuvo ahí dándole. Y hizo que creciera. Y, pues, levantó algo, ¿no? Hizo algo. Entonces, pues... ¿Hay alguna diferencia entre tu personaje productor como tú como cantante? ¿O es un conjunto de los dos? Mmm... Pues yo creo que... Es que mi parte, yo creo, como cantante, pues, es esta parte que... Me gusta mucho ingeniármelas en cómo... Escribir las palabras, ¿no? O sea, cómo hacer diferentes métricas y que encajen y... Todo este trip. Y yo creo que mi parte de productor es lo mismo, pero con los sonidos. Ok. No, o sea, de que... El kick aquí, el snare, acomodas la melodía, que envuelva el bajo, no sé, esas cosas así, ¿no? Y, pues, yo creo que es lo único, ¿no? Porque siempre me ha gustado estar haciendo cosas, pues. Entonces, pues, yo diría esa es la diferencia, ¿no? O sea, es como lo mismo, pero, pues, en el sonido, ¿no? Ya en cuestión del sonido, de lo que hace la rola. Fíjate que también te voy a hacer la invitación para que volvamos a grabar una entrevista, este... A finales de año. Ah. Para ver cómo... Sí, para ver qué ha pasado. Sí, qué pasó, cómo fue caminando, las ruedas que sacaste y todo eso. Y qué... Cómo ha cambiado mejor la mentalidad. Porque, como decía Sepia, en un año suceden muchas cosas. Entonces, este... Yo sé y yo creo, este, que van a venir cosas muy buenas, muy buenas para ti. Entonces... Gracias, mamá, igual, igual. La verdad, yo te agradezco que te hayas dado el tiempo otra vez. Porque este muchachón viene desde Toluca, este muchachón viene desde Toluca. Entonces... La Toluga. Sí. Ah, yo pensé que ahorita me ibas a decir, no, sabes que ya no se grabó otra vez. No, no, no. Y yo, no. Esto fue un cáliz, nada más. No, 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 no. Este... Es para ver el proceso de... Sí, no. Lo vamos a hacer con Tega, lo vamos a hacer con Minow, lo vamos a hacer contigo, vamos a hacerlo con Sepi, con quien se deje. Hasta es mi caña. Sí, porque es interesante estar en el principio, en el comienzo de muchas carreras y de año y ver como los planes, los propósitos. Pero también a veces el año nos puede cambiar muchas cosas, para bien o para mal, pero esperemos que para bien. Entonces, amigo, yo te doy muchas gracias que te hayas dado la vuelta hasta acá, la verdad. No, hermano, gracias a ti por el espacio. Gracias. Este canal siempre va a estar abierto, apoyando. Cuando salga una rola, nos la mandas ahí y sobres. Ya estás. Y ahí la... Porque también hay un proyecto ahí que luego te voy a contar que estamos trabajando ahí en Saltillo. Estamos ahí cocinando algo por allá. Ok. Entonces, ahí te voy a mantener al tanto de esto. Ah, sí, yo aquí puesto para la chamba. Amigo, deja tus redes sociales para toda la gente que te está viendo. Bueno, hermano, muchas gracias por el espacio. Navix oficial en todas partes, Navix en Spotify, plataformas, todo, ahí andamos. Vayan a seguir su nueva rolito, ahorita que la acaban de sacar. La neta está muy chida, está muy chida. Síganla ahí, esa rola, busquen a Navix en sus redes sociales. Suscríbanse ahí en su canal, síganlo ahí en Spotify. Igual, igual, sigan al Dililo acá, Punto de Quiebre, Área 5.1, Loto Entertainment. Todo, 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 todo. Va a estar saliendo aquí todas las redes sociales y también abajo se las vamos a dejar en la caja de comentarios. Y, amigo, ¿algo que quieras decir? No, pues qué chingón, muchas gracias por el espacio y pues nada, mucha buena vibra, mi broneta. Muchas gracias, hermano. La vibra se regresa igual. Aquí estamos. Y, amigos, muchas gracias por haber visto este video. Ya saben, síganse suscribiendo, sigan todas las redes sociales. Sigan las redes sociales de A5.1, de Holy Peak Records, de Daniel, de todos los artistas que engloban aquí esta casa productora. Y nosotros nos vamos a seguir viendo en otra entrevista más con otro invitado. Así es que síganse suscribiendo, síganos en todas las redes sociales y en las mías también personales, que también van a estar apareciendo. Y, pues, muchas gracias. Ya estás, no, a ti, hermano. Un saludo. Nos vemos después. Ya, aquí andamos. Bye. Muy bien, amigo. No, muchas gracias. No, amigo, mucho más. Aquí andamos, amigo. Ya. ¿Qué tal, qué tal?